¿Quién? Fernanda Ayusa. Exactamente, Fernanda Ayusa. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, compañeros en Estudios. ¿Cómo están? Bueno, nosotros nos encontramos con Alexis. Estamos acá en el peaje del Puente General Belgrano, que divide a Corrientes con Chaco. Y bueno, hoy es el último día del año, el último día hábil, último día hábil, por supuesto. Hoy estamos viernes 30 de diciembre y vinimos a ver cómo está el movimiento, porque, por supuesto, mañana se celebra el Año Nuevo y ya está, la gente está de vacaciones, hay personas que vienen a pasar las fiestas con sus familiares, hay mucho movimiento, mucho movimiento turístico también, seguramente, de todo lo que va a ser en este nuevo 2023, porque ya estamos en la llegada del verano. Recordemos que también la ciudad de Corrientes tiene muchas playas para visitar, así que también seguramente va a recibir turistas. Por eso estamos acá para poder mostrarles el movimiento que les vamos a ir contando a lo largo de nuestra pasada por acá del peaje del Puente General Belgrano. En breve seguimos con ustedes. Bueno, muy buenos días, compañeros. Muchas gracias, Fernanda Ayusa.